Te lo compro, ya los productos son commodity, todo es commodity. Miren, nosotros en la familia tenemos varios negocios, pero tenemos algunos colegios. Ayer compramos dos, y el tipo llegó y nos decían, no, que nosotros tenemos el CINCE tan nivel, el APCU tan nivel. ¿Cuántos alumnos tenés? Tanto, ya están todas en tu colegio. No, pero es que mi colegio tiene el nombre del poeta no sé cuánto. No me quedó claro, espérenme, ¿cuántos alumnos tenés? Tanto, están todas en tu colegio. El que recién lo pinté, chuta, ¿sabes qué más? O conversamos en negocio, o no conversamos. ¿Cuántos alumnos tenés? Tanto, están todas en tu colegio. Listo, ya está. Curioso. Falabella, ¿cuánto vale falabella? ¿Sabes cómo se calcula el valor de falabella? Méticos cuadrados partido por venta. Ha sido sencillo. Nada más. ¿Quién creía eso? Así se valora. Yo sé que yo te le pregunto a usted, ¿cuánto vale tu colegio? No, una colegio, de larga tradición. ¿Sabes qué más bien? Next. Gracias. 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 Gracias.